¡Es una letra! ¡Es una que es aurícula! ¡Ay, sí, que no llego! ¿Preparad? ¿Listo? ¡Ya! Este es el tren de la risa ¡Ah! Este es el tren del amor ¡Chuchu! Este es el tren de la fantasía Este es el tren de la ilusión ¿Qué haces? ¡Chuchu! ¿Qué haces? ¡Chaca! ¿Qué haces? ¡Chucu! 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 ¿Qué haces? ¡Chaca! ¿Qué haces? ¡Chucu! ¿Qué haces? ¡Chaca! ¡Chucu! ¡Chucu! ¡Chaca! ¡Chucu! 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 ¡Chucu!